Sí, bueno, una capacitación que venimos planificando desde hace bastante tiempo, muy pedida también por los mediadores y por los conciliadores. Tiene que ver justamente con la resolución de conflictos. Hemos invitado en esta ocasión a todo el personal municipal de distintas áreas que trabajan constantemente en la solución de distintos tipos de temáticas y también, bueno, están participando personas de empresas de las áreas encargadas de lo que son las mediaciones y conciliaciones. Tenemos invitada especial la doctora Alejandra Verónica Soto, que es presidenta de la Asociación de Mediadores de Salta, y la licenciada Erika Ibarra, que es coaching, que es licenciada en comercialización, que está a cargo de la División Generalizada Especializada en Minería de ADECO Argentina. Así que estamos llevando adelante una capacitación muy completa en este sentido y muy práctica para todos los que están en este momento participando. Sí, bueno, es una capacitación que fue pensada justamente al público en general, cualquier persona que tenga interés en conocer cuáles son los mecanismos y las técnicas de mediación y también las técnicas de conciliación, porque son dos procesos totalmente distintos, así también el arbitraje. Y la idea y la intención es capacitar a todos los que tengan el interés en este tipo de técnicas y que podamos contribuir entre todos a lo que es la paz social y resolución de los conflictos. Desde nuestra área, que es Defensa del Consumidor, sí, ya llevamos toda la gestión, 5.000 audiencias. Hemos sido pioneros a nivel nacional en implementar las audiencias virtuales en el momento del contexto pandémico y luego las hemos descentralizado en audiencias también presenciales. Hoy en día nos encontramos trabajando con la Defensoría de Inquilinos. Hemos arbitrado una instancia conciliatoria en este sentido, una instancia gratuita para cientos de consumidores de la ciudad y en ese sentido seguimos trabajando porque creemos firmemente que la conciliación es una de las áreas más importantes del municipio que se encarga de resolver de manera rápida y gratuita cientos de conflictos relacionados a distintos tipos de temas, salud, transporte, turismo y todo lo que tiene que ver con Defensa del Consumidor. Estamos en este momento en tres dispositivos municipales trabajando, la gente puede contactarse con nosotros a través de la página web del municipio, a nuestros teléfonos y en el Centro Cívico Municipal que estamos con atención constante brindando todos los servicios de asesoramiento jurídico gratuito, recepción de denuncias y audiencias conciliatorias y audiencias presenciales. Gracias. 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 Gracias.